Un adolescente permanece internado tras ser baleado por un policía en estado de ebriedad. La familia exige justicia. Darwin Abregú tiene 17 años y sueña con ser un gran boxeador. Un gran anhelo que podría truncarse luego de que un policía en estado de ebriedad, según denuncia, le disparara el último fin de semana cuando regresaba junto a su primo a su casa, en San Martín de Porres. No la hay decir, cuando la gente le mete el canchazo, se le dispara la máquina. Eran cerca de las 12 de la madrugada del pasado domingo cuando ocurrieron los hechos. Darwin, quien se encuentra en el área de cirugía del hospital Cayetano Heredia, hasta el momento no se explica la reacción de su agresor. Sin embargo, lo único que hizo fue salir en defensa de su primo. Mi primo seguía a sus dos tablas y después se le iba a mi primo, pues le seguía tirando a cañón. Yo me rompiera para tirarle y ahí cuando le agarra con el arma me sigue disparando a mi hijo. Pero ya de lejos ya... El joven estudiante tiene dos heridas de bale en el cuerpo, una en el abdomen y otra en el muslo izquierdo. Según su madre, el policía que le disparó fue detenido, pero de inmediato salió en libertad. Pese a recuperarse postrado en una cama, este joven no pierde las esperanzas de recuperarse al 100% y volver a ponerse sus guantes de boxeo. Quizás una de las peleas más duras que le ha tocado vivir.